El cyberbullying continúa en tiempos de aislamiento. ¿Cómo combatirlo? Habla con un adulto de confianza. Pedir ayuda a alguien más grande es un buen primer paso. ¡Hola! ¡Falafel! ¡Ayúdanos! Bloquea a quien agrede. Responder con violencia solo produce más cyberbullying. Muy bien. Hacia atrás. Esperemos. Tres, comparte este mensaje. Habla sobre proteger a tus hijos de los peligros del Internet. Ok, suena bien. No tengo nada sarcástico que decir. Es un mensaje de Cartoon Network. ¡Gracias!